Hola compañeros administrativos, ¿cómo están? Este es el nuevo portal KUN, más dinámico, más interactivo Podemos ingresar a través de www.kun.edu.co Vamos al banner de administrativos Bueno, en este momento está con los estudiantes Pero acá les va a aparecer administrativos En el vamos a poder ver Calididoscopio, novedades KUN, KUNmedia Y programas académicos también Y aliados estratégicos En la parte de arriba En menú lo desplegamos Y nos aparecen los servicios administrativos Como visión empresarial, Cactus, Escuela de Formación Y Trabaja con Nosotros Un abrazo para todos Vive la KUN, vive la U